El muestro quiso ser la vez Nuestro medio que quiso ser lo que no es El sin sentido es lo que adoramos y nos podemos ver Y venir por ver atrás no me hace nada, nada bien Salir a buscar alguna forma de algún amor En algo que suena bien y no morir de ser El diablo quiso al cielo ir Pero una loba lo hizo desistir El verbo que pone siempre así Llego sordo y con la sangre gris No me hace nada, nada bien Salir a buscar alguna forma de algún amor En algo que suena bien y no morir de ser Canta conmigo, ¿se la saben? Mientras estoy pidiéndole a la luna que salga para andar más inocente Siempre voy pidiéndole a tus ojos que hablen para oír Mientras estoy pidiéndole a la luna que salga para andar más inocente Y cerca de la tierra que salga para andar más inocente Y cerca de la tierra que salga para andar más inocente Hace mucho más en servicio Y estar laلام y conmigo, ¿se la artwork que se haces hoy? ¿V500! Amigo a buscar alguna forma de algún amor En algo que suena bien y no morir de ser Gracias ¡Vamos!